Hola amiguitos, esto es Conectado con Jesús y María. Tenemos una pequeña invitada, su nombre es Caramita Valaresa, ella viene vestida de la Virgen del Sismo y vamos a conocerla un poco más. Hola querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí contigo. En el mes de mayo tú saliste vestida de la Virgencita del Sismo. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy feliz porque estaba vestida de la Virgencita del Sismo, me sentí muy alegre. Y viniste con tu rosario, con tu corona y con tu capa. Y ahora cuéntanos un poquito sobre la historia de la Virgen del Sismo. En el año 1594 en Loja, en algunos pueblos había mucha sequía. Y el pueblo más afectado fue el Cidre. Además de la sequía hubo una plaga de ratones. Entonces los indígenas quisieron abandonar ese pueblo porque había mucha sequía. Pero los indígenas le rogaban a la Virgencita del Sismo que ya no hubiera más sequía y que como prueba de agradecimiento le iban a hacer una imagen, iban a construir una iglesia. Entonces eso escuchó en la Virgencita del Sismo y mandó mucha lluvia. Entonces los indígenas cuando vieron eso que hubieron muchas lluvias, comenzaron a construir la iglesia. Y también hicieron la imagen de la Virgencita del Sismo. Así fue como comenzó la historia de la Virgencita del Sismo. ¡Qué interesante la historia de la Virgencita del Sismo! Así es, ella nos quiere, nos ama como su hijo Jesús. ¿Te podrías poner de pie y enseñarnos las vestimentas de la Virgen del Sismo? ¡Bueno! ¡Qué alegría tenerte aquí y qué alegría estar junto a María! Bueno amigos, ahora nos despedimos. No sin antes pedirle a Carlita un mensaje para todos los niños del mundo. Yo quiero mandar este mensaje a todos los niños del mundo. En especial a los niños que están en medio de la guerra. En especial a los niños que están huérfanos. Y en especial a los niños que están enfermos. Que Diosito y Jesús los cuide con su manto protector y con su mano. ¿Qué tal si hacemos un Ave María por todos los niños? Por los niños de Europa. Por los niños de Asia. Por los niños de África. Por los niños de Oceanía. Por los niños de América. Dios te salve María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden estar siempre conectados con Jesús. ¡Y María! ¡Suscríbete al canal!